Sarkawi, de 5 años, parece llevar una vida sin preocupaciones. Pero el año pasado, sus padres y sus dos hermanos fueron muertos cuando los soldados de la coalición allanaron su casa una noche mientras la familia dormía. Aquí mataron a mi hijo y dejaron un gran agujero en su espalda. Yo estaba apenas consciente, pero vi a mis nietos muertos con sus cabezas envueltas en paños blancos. Para él, se trató de un caso de soldados que actuaron en base a informes falsos que vinculaban su hogar con los insurgentes. Me vengaría de las tropas extranjeras, pero desafortunadamente no tengo poder. No puedo hacer nada. Su historia es una muestra del costo que este conflicto tiene sobre las vidas humanas y de las dificultades que enfrentan las fuerzas internacionales, que están intentando mantener bajo el número de muertes civiles. Nuestro trabajo no es fácil. Es muy importante para nosotros proteger a las personas, evitar víctimas civiles. Y vamos a continuar con todos los medios, medidas y actividades, con todas las mejoras en las técnicas y los procedimientos, con miras a disminuir esas muertes. A pesar de los esfuerzos, los números van en aumento. Un estudio de la ONU dijo que 1.200 civiles murieron en el primer semestre de 2010, una cuarta parte más respecto al año anterior. La mayoría fueron muertos por los insurgentes, más que nada en ataques suicidas y por bombas puestas en las carreteras. Pero algunos dicen que el derramamiento de sangre juega a favor de los militantes. La prolongación de víctimas civiles sin duda favorecerá a los talibanes y se convertirá mucho más en una herramienta de propaganda contra las fuerzas internacionales y el gobierno afgano. La insurgencia va ahora por su décimo año y todavía no hay un final claro a la vista. Una estrategia clave para las fuerzas de la coalición es ganar la confianza de la población local. Pero a medida que aumentan las víctimas civiles, será muy difícil cumplir con este objetivo.